Paolo Guerrero y probablemente por ahí a esta hora cuando llegue salga la lista de convocados así que sabemos que Paolo Guerrero va a estar, ya lo dijo el presidente Isaac Álvarez de LDU Hola que tal bienvenidos a mi canal, la selección peruana está afinando detalles para disputar las eliminatorias rumbo al mundial del 2026 donde enfrentarán a Paraguay en Ciudad del Este y luego se enfrentarán a Brasil en Lima Reynoso solo dio la lista de convocados de la Liga 1 y ahora dará los convocados del extranjero el técnico peruano citó 28 futbolistas en la Liga 1 para realizar los primeros entrenamientos en la Viena y la convocatoria definitiva se dará el 1 de septiembre donde saldrán los definidos de la selección peruana para que este esté completa y los convocados serían los siguientes Solís, Jotún, Corzo, Flores, Valera, Polo, Cácero, Cueva, Reina, Quispe, Grimaldo, Lora serían los jugadores convocados de la Liga 1 para enfrentar a Paraguay mientras que los jugadores que militan en el exterior serían Galese, López, Troco, Advíncula, Araújo, Santa María, Calens y Abraham completarían la lista de convocados para enfrentar a los paraguayos también estarían Aquino, Cartagena, Tapia, Jesús Castillo, Carrillo, Cartagena, González, Ruiz Díaz y Guerrero completarían la lista oficial para afrontar los partidos iniciales de eliminatorias sudamericanas pero escuchemos más detalles Más de entrenamiento de la selección peruana que ya está ultimando todos los detalles para lo que va a ser el debut se pensaba, se tenía planificado que el día de hoy salga la lista final de convocados pero finalmente va a ser mañana mañana a Juan Reynoso la va a dar a conocer y es por eso que todos también estamos a la expectativa de los nombres que van a integrar esta convocatoria tal cual, y en verdad, la tenía planificada hasta la selección misma darán a conocerla hoy bueno, ya cambió, puede cambiar de parecer la propia selección a través del comando técnico encabezado por Juan Reynoso la va a dar a conocer mañana igual, mañana ya, ayer nos dijo Nicolás Ramírez que mañana llega Pablo Guerrero y probablemente por ahí a esa hora cuando llegue salga la lista de convocados así que sabemos que Pablo Guerrero va a estar ya lo dijo el presidente Isaac Álvarez del debut y también más allá de los 16 y 7 jugadores en este momento lo interesante es saber quiénes del torneo local se mantienen quiénes de la sub-23 se mantendrían también para el equipo mayor sí, esa es la gran expectativa que tenemos respecto a los nombres que van a integrar esta convocatoria el día de hoy, como estamos observando en imágenes se realizaron algunos trabajos en el campo pero los que trabajaron en el gimnasio Perú ya está listo para enfrentar a Paraguay y Brasil por el inicio de las eliminatorias sudamericanas rumbo al próximo mundial me gustaría saber tus impresiones en la cajita de comentarios sobre los convocados peruanos no olvides darle like y suscribirte para más contenido nacional e internacional de la selección peruana y del fútbol internacional muchas gracias por ver este video hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!